Mírala qué linda viene, mírala qué linda va Nuestra fiesta, caballero, con su ritmo pa' gozar Mírala qué linda viene, mírala qué linda va Pasamos a todo el mundo, le venimos a cantar Mírala qué linda viene, mírala qué linda va En la arena de la salsa con orgullo propito Llega tu voz, el rey llega tu voz Llega tu voz, la cara llega tu voz Para que más aquí todo el mundo le vamos a dedicar Nuestra fiesta, caballero, con su ritmo tropical Bailar, orgullosa de Venezuela, de mi patria y de mi bandera Mírala qué linda viene, mírala qué linda va Llega tu voz, el rey llega tu voz Llega tu voz, el rey llega tu voz Llega tu voz, la cara llega tu voz Y aún así, homenaje a Alfredo Padilla Le conservían las maquetas en la estilla, caballero Juega, ahora la mujer, ahora la mujer Con la clara 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 Queda justo la barra, queda justo. 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 Dinoble, dinoble. Queda justo la barra, queda justo. Queda justo la barra, queda justo. Queda justo la barra, queda justo. Esta vez te va de aquí todo el mundo, y vamos a ver si no. ¡Llega tú, palabara! ¡Llega tú, palabara! Una madera que se ha cantando y te canta de corazón. ¡Llega tú, palabara! ¡Llega tú, palabara! Oye mi canto, para que goces tú. ¡Llega tú, palabara! ¡Llega tú, palabara! ¡Viva! Seguimos con la rumba Ahora los voy a complacer con este tembita de serie Ahora sí No podemos dejar de hacerle un homenaje a la reina